La Guardia Civil ha evitado la introducción de un alijo de hachís que se pretendía introducir por la playa de la Loma del Puerco, en Chiclana, deteniendo a dos tripulantes y aprehendiendo 540 kilos y la embarcación utilizada. En concreto, los hechos ocurrieron sobre las 19.30 horas del pasado 31 de enero, cuando los guardias civiles, que operaban en el Sistema Integral de Vigilancia Exterior, detectaron una embarcación que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la costa, entre los términos municipales de Conil y Chiclana. Posteriormente, sobre las 20.30 horas, dicha embarcación intentó ganar la playa de la Loma del Puerco, por lo que los agentes que se encontraban a la espera de su interceptación revelaron su presencia, abortando el alijo de droga y sorprendiendo infraganti a los dos tripulantes. Los detenidos, una vez identificados, resultaron ser JMM de 25 años y BMM de 26, un español y un magrebí, los cuales, en unión de lo intervenido, han sido puestos a disposición del juzgado mixto en funciones de guardia de los de Chiclana como presuntos autores de un delito de narcotráfico.